Inspiración e ícono nacional de nuestra música, que ha estado en el escenario en múltiples ocasiones y quizás sea el artista que más ha subido a ese escenario. Definitivamente tenemos en él una representación inmortal de nuestro merengue. Inclusive este año, para celebrar la fiesta de Navidad de Acroarte, se tomó el eslogan precisamente de lo que él nos ha dejado. Y es precisamente ese legado musical, esa trayectoria, esa historia de Johnny Ventura que Premio Soberano quiso enaltecer, quiso renacer, quiso darle valor al legado de Johnny Ventura en el musical de este año 2023 en Premio Soberano. Un homenaje muy válido para el caballo mayor, Johnny Ventura. Muy buenas noches, damas y caballeros. Como sabemos que ustedes están allá, ¿qué les parece, maestro? Si entramos en ambiente, hacemos la clave. Ra, pa, 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 pa Yo soy el merengue Soy la inspiración de mi país Yo soy la alegría y soy el sentir De la tierra donde nací Que yo soy el merengue Vibración de los dominicanos El sentir de X que ya no la razón de su existir Soy la inspiración de mi país ¡Oye! Damas y caballeros Andy Ventura Oye, te veré que se te haga agarradera Hoy este merengue de la agarradera Lo bailan las niñas y también las viejas Lo bailan las niñas y también las viejas La agarradera que no la bailo yo La agarradera no la bailo yo La bailó una vieja y se murió La bailó una vieja y de tiro se murió La agarradera no la 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 Ay, merejero hasta la tambora Merejero hasta la tambora Pa' bailar con tu ira y tambora Hasta la tambora Ay, te esperas que llegue la aurora Merejero hasta la tambora Y si te vas, no te vayas sola Hasta la tambora Johnny vive!